Buenos días, yo soy el ingeniero Jaime Grullón y voy a hablar sobre los avances de esta semana de la Nexo Residencia Aventura, hoy 2 de febrero de 2023. Este es el issue número 198 del Archive 737. El proyecto está ubicado en la Julia, es cerca del 9-11 en la zona universitaria, Santo Domingo de Dominican Republic. Vamos a hablar del proyecto. Actualmente estamos trabajando con lo que es la remodelación de la cocina. Este es el plano de ella, lo cual consiste básicamente de una ampliación, anexándole una parte del exterior y rompiendo unos cuantos muros de adentro. La parte interna. Para luego reubicar algunos accesorios, que es como la estufa y ya debe ver. Vamos, aquí los observators. Ya continuando hablando del cine, ya en el cine se terminó oficialmente la instalación de los cristales, que iban tanto en los nichos como en las paredes, en algunas paredes. Aquí se ve básicamente el proceso, eso era lo que faltaba, ese gran cristal que está allá a la derecha, en el muro del bar, en el mueble del bar, los vidrios que están, los espejos que están en los nichos. Aquí se ve cómo estaban instalando. Y en la foto a la derecha es más como que una vista de cómo se ve el cine actualmente. Una buena foto. Y nada, continuando hablando de la demolición, que es nuestro taller más importante ahora mismo. Aquí estamos demoliendo la cocina. Aquí se ve cómo continúan demoliendo la parte superior, que es la más complicada debido a que tiene que haber escaleras, andamios, etcétera. Se ve la parte de la demolición. En la foto a la derecha se ve cómo están terminando de subir el muro de bloques, para luego trabajar con lo que es el emarillado, tanto de las vigas de amarre como de la losa. Eso están trabajando actualmente el día de hoy en eso. Ya los avances de esa parte los veremos en el próximo archivo. Entonces, llegaron unas mesas, irán en el callejón del cine. En la foto a la derecha se ve un avance más representativo de cómo está la cocina actualmente. Realmente falta poco por picar. Ya estamos trabajando para entre hoy y mañana ya terminar con ese taller. Aquí se ve cómo seguimos subiendo el muro. Estamos armando la viga de amarre que irá arriba. Todos los avances que hemos tenido en esta semana, entre el martes y el día de ayer, lo cual fueron bastante para solamente dos días laborables, ya que lunes no se trabajó. En el próximo les seguiré presentando los siguientes avances. Muchas gracias.